Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la noventa y dos punto nueve FM. La clave me escucha. Estamos de vuelta y ya tenemos la última entrevista de esta mañana. Él es Gonzalo Vial, director ejecutivo de la Fundación Huella Local. Y el tema que queremos conversar contigo, Gonzalo, es uno que es bien interesante porque nosotros tendemos a concentrarnos de pronto en determinadas cosas que pareciera que fueran todo, digamos. De pronto tú tienes la ciudad de Santiago con sus alzas y sus bajos, los contagios, da la sensación de que es en todo el país. Tiene situaciones tópicas que pasan y que de pronto el tema mapuche, como estábamos conversando, es lo que aparentemente es el hecho más trascendental o importante de todo lo que ocurre. Y algo similar está pasando, Gonzalo, con los planes de apertura o reapertura de la actividad económica, donde casi todas las cosas que se ven son, si tú quieres, temas macro, moles, colegios, situaciones de grandes impuestos. Y queríamos ver cómo calza esto, cómo tiene que ver con las condiciones de eventualmente reactivación económica, pero no en el ámbito de lo masivo, sino que en el ámbito de lo local, en el ámbito de lo territorial, en el ámbito de toda esa economía que funciona en espacios mucho más reducidos y probablemente con una situación bastante más aproblemada, quizás, por estas situaciones, que tiene que ver con lo local, lo territorial, que tiene una distribución enorme en Chile. Bien, buenos días, Fernando. Muchas gracias por el contacto. Y sí, lo que nos preocupa desde la Fundación Huella Local y, por cierto, desde la Asociación Chilena de Municipalidades es que se anuncie un plan de reactivación, ¿cierto?, que son estos 12.000 millones de dólares de inversión, donde los municipios no aparecen como un actor estratégico en todo lo que es la reactivación económica de proyectos de infraestructura y equipamiento. En general, teníamos la intuición de que el Estado iba a mirar a sus socios, que son los ministerios, y entonces el Ministerio de Obras Públicas están anunciando obras, el Ministerio de Viviendas están anunciando obras, pero los municipios, para que la gente sepa, tienen sus unidades de proyectos, que son las CEPLAN, y que desarrollan proyectos todos los años, grandes carteras de proyectos, y que hoy tiene muchos de esos proyectos que están desarrollados, que tienen incluso admisibilidad técnica, digamos, están con un presupuesto, con sus especificaciones, con la arquitectura, con la ingeniería, son proyectos con pertinencia, porque son los proyectos que aparecen en los instrumentos de planificación, ¿cierto?, comunal, y que hay una oportunidad tremenda de activar esos proyectos para ejecutar obras que mitiguen la situación de desempleo y de financiamiento que tienen hoy día los municipios. Y por eso es que nos decidimos hacer este levantamiento de información comunal en conjunto con la Asociación Chilena, con ayuda de la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile, y estamos entregando ya los primeros informes respecto a eso, y la situación es realmente dramática. Un 94% de los municipios ve que el desempleo es el principal problema. Estamos hablando de una muestra de 271 municipios que es casi el 80% de los municipios de Chile. O sea, es totalmente transversal. Y así otros que queremos comentar contigo. Ahora, ¿esto obedece a qué? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen? ¿Esto es algo que, de alguna manera, es la típica compulsión centralista de concentrar la actividad a través de las, si tú quieres, columnas vertebrales provistas por el Ejecutivo, desde el Ejecutivo a las Intendencias, los Ministerios, en fin? ¿O hay problemas logísticos que hagan que sea más fácil hacerlo de esa manera que a través de las municipalidades? No, yo creo que es la pulsión centralista que nos ha dominado 200 años. O sea, si tú ves, Fernando, la palabra descentralización en la cuenta pública de este año no apareció ninguna vez. No apareció, ni siquiera. O sea, entonces, si tú en las políticas públicas, en los tiempos regulares, tú no ves ni en los municipios ni en los gobiernos regionales un actor clave y relevante para el desarrollo del país, difícilmente en una pandemia va a pensar distinto. Entonces, lo que estamos viendo, efectivamente, es un plan absolutamente sectorialista, centralizado, que no tiene a los municipios contemplados. Mira, en ese plan son 12.000 millones de dólares y se anuncia un 1% para las municipalidades, que ni siquiera alcanza para parear el déficit que ha generado la disminución de los ingresos municipales, para que la gente sepa que los municipios viven de los impuestos territoriales, por ejemplo, que se postergaron, de las patentes comerciales que han disminuido, de los permisos de circulación que también se postergaron. Entonces, han visto un déficit enorme y un incremento también en el gasto en términos de sanitización, de ayuda social. Y ese 1%, entonces, se entrega como parte de la ayuda social que, de alguna manera, el gobierno canaliza a través de los municipios, porque los municipios han entregado las cajas y todos los planes que tienen que ver con ayuda social. Entonces, pero no eran los municipios para lograr la reactivación. Entonces, nosotros, en este plan, imagínate, para que la gente se entere, nosotros pedimos que nos mostraran 10 proyectos de infraestructura y equipamiento que tengan desarrollado, que tengan algún nivel de desarrollo. Nos llegaron más de 2.500 iniciativas, por 2.900 millones de dólares de inversión, que son proyectos que se necesitan, de agua potable, de pavimento, en distintos ámbitos. Y, no obstante, el plan de reactivación no contempla, no está anunciado un incremento en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en el FNR, que son el presupuesto que tienen las regiones para ejecutar, ni menos transferencias directas a los municipios. Y tienen proyectos desarrollados. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que, a través de esta propuesta, es que el Estado vea en esto una oportunidad. No estamos exigiendo, mira, aquí los municipios tienen que ser... No, lo que creemos es que hay una forma de hacer una reactivación que puede ser descentralizada con pertinencia territorial, y hay una oportunidad en los proyectos que tienen desarrollados las municipalidades, que solamente les falta financiamiento, que podrían cambiar la forma de hacer un proceso de reactivación con mayor pertenencia y descentralizado. Nosotros hemos visto cómo las municipalidades, tanto en el estallido social, como en esta pandemia, son bien evaluados por la ciudadanía. La ciudadanía ha hecho que esos proyectos que están desarrollados por la municipalidad sean los que necesitan. Los alcaldes responden a ese requerimiento. Entonces, ¿qué mejor que hacer a través de los municipios esta reactivación? ¿Y qué viabilidad o posibilidad ves tú, Gonzalo Vial, de que se establezca algún tipo de conversación, de puente, de relación entre las municipalidades ahora y esta posibilidad que tú acabas de mencionar? Te lo digo porque pasó de alguna manera en los primeros intentos de enfrentar la pandemia. Básicamente se concentró todo en el sistema vertical del Estado chileno, con el Ministerio de Salud como primos interpares y como cabeza de grupo, y generar las cosas básicamente para abajo. Ahí se produjo un impasse con los alcaldes desde el principio, con los alcaldes transversalmente, no de una línea política. Y finalmente, después de muchas cosas, y desgraciadamente muchos muertos, ha habido por lo menos una intención de tener una mayor cercanía a nivel territorial utilizando y conversando con los alcaldes. Pero en este aspecto que tú estás diciendo, que es el de la reactivación, me da a mí la sensación que tiene más que ver con la primera iniciativa que te describí, de básicamente centralizar todo. Exacto. Bueno, lo habíamos conversado hace un tiempo contigo mismo acá en el programa. Efectivamente, la pandemia se abordó en principio muy centralizadamente. La información que teníamos, además, también tenía que ver mayormente con el nivel central, cierto, no se estaban viendo comunas como Calama, cierto, que finalmente por reclamo terminaron teniendo también, ya sea cordón y sanitario o cuarentena. Pero, mira, aquí tenemos dos cosas. Lo primero es la constatación, porque finalmente la atención primaria de salud se tuvo que integrar al sistema en contra del COVID, digamos, dada su cercanía con la comunidad, dado su prestigio, cierto, bien ganado. Y, bueno, lo que va a pasar ahora, creemos que es lo mismo. Si tú anuncias un plan de reactivación, que lo haces a través del Ministerio de Obras Públicas, completo, yo no digo que no haya que hacer obras públicas, pero que el Ministerio se ponga ahora a diseñar puentes o proyectos de ingeniería de alta gama, digamos, vamos a terminar en cuatro años más con esos proyectos ejecutados. Aquí estamos hablando de una cartera que es una oportunidad. Y, además, yo te quiero decir, Fernando, ¿qué es lo que ha aparecido como prioridad? Porque uno podría decir, esto está completamente desconectado. Mira, primera prioridad de infraestructura de los municipios, el agua potable. Claro, en las capitales regionales esto no es tema. El segundo son las vías secundarias, es decir, la falta de pavimentación, veredas. Estamos hablando de urbanización. El tercer punto, alcantarillado. Eso es lo que nos están diciendo 270 municipalidades de Chile y que representan un 80% de la población de los que han contestado. Un 82% de la población está representada por estos municipios. Por lo tanto, en términos políticos, hemos oficiado a través de la Asociación Chilena de Municipalidades al Ministro de Hacienda, a Economía y Interior, aquí está la Subdere, y también al Parlamento, para que nos escuchen. Queremos llevar esta propuesta. Creo que en Chile es histórico. Nunca la Asociación Chilena de Municipalidades había conseguido llegar a más de 150 municipalidades correspondiendo a una encuesta. Aquí tenemos 270 alcaldes, ¿cierto?, con sus equipos que han priorizado, que nos han dicho cuál es su valoración respecto a las medidas de la pandemia, que también nos contaron quién le han ayudado, si le han ayudado a empresas, si no le han ayudado a las empresas, quiénes están detrás de eso. Entonces, tenemos un informe completo que puede generar un programa de reactivación con pertenencia y yo creo que el Estado tiene que allanarse. Yo creo que la evaluación de los alcaldes es fundamental. ¿Quién es el interlocutor válido en este caso, o los interlocutores válidos? ¿Esto se centra a través de la Subdere, o es algo que hay que hacerlo sectorialmente en el Estado, o se forma una comisión ad hoc para ver la situación? Ahí hay una gran oportunidad, porque el presidente de la Asociación Chileana de Municipalidades fue invitado a una mesa de la reactivación. Curiosamente, en la primera sesión de la mesa el tema municipal no se tocó. Entonces, él está solicitando que nosotros podamos hacer la presentación de este plan de reactivación pro-empleo y descentralizado en esa comisión, pero además creemos que tenemos, porque este fue un acuerdo, los 12.000 millones de dólares fue un acuerdo de la oposición y el gobierno. Por lo tanto, hay una discusión parlamentaria porque no está zanjado en términos de qué programas van a ser los que se beneficien por estos 12.000 millones de dólares. Entonces, hay una discusión que se va a tener en el Parlamento donde nosotros queremos comparecer. Queremos comparecer humildemente con este estudio, ¿cierto?, con todos los proyectos que están ahí desarrollados, su nivel de avance, y la posibilidad, entonces, de inyectar a través de distintas fuentes, porque lo que nos comentan los municipios es que antes están desarrollando proyectos sectoriales, es decir, que presentan al ministerio, un 50% de los proyectos son a partir del SNR, de financiamiento regional, y otra parte importante de la cartera es a través de la subtene, que es transferencia directa a las municipalidades. Por lo tanto, esto se podría inyectar de distintas fórmulas, pero lo importante es que sean esos los proyectos que se ejecuten, por lo que los municipios han priorizado, porque ¿qué sabemos nosotros lo que necesita Cochamó? Difícilmente vamos a poder tener esa mirada desde el nivel central. Aquí hay una oportunidad. Oye, y en esta situación tú dices la encuesta que hicieron y que responden 270 de las 345, creo que son, o 46 municipalidades, ¿qué cosas le preguntaron aparte de la situación de posibilidad de reactivación sobre la base de los proyectos que ya se tenían? Lo primero fue preguntar por las problemáticas sociales y económicas derivadas de la pandemia. Luego solicitamos una evaluación por parte de los municipios del accionario del gobierno y recomendaciones de las municipalidades para seguir combatiendo la pandemia. Si las municipalidades han recibido un apoyo de entidades no gubernamentales, nosotros como fundación nos interesa mucho la acción del tercer sector, digamos, después está la necesidad de infraestructura y por último el potencial de reactivación de este proyecto de infraestructura. Son esos seis tópicos los que se respondieron y, Fernando, nosotros la próxima semana, el día lunes, vamos a tener el informe final. Lo que se ha entregado y aparecido en la prensa esta semana ha tenido que ver con el diagnóstico, es decir, con las primeras problemáticas y eso, pero viene todo el tema de proyectos y números globales de inversión para efectos de hacer esta propuesta. Así que estamos trabajando día a día para tener este informe. Ha sido un gran desafío ir desmenuzando toda esta información comunal para llevarla a los niveles regionales, para llevarla a los niveles centrales, entendiendo cuáles son las fuentes de financiamiento. Así que estamos en ese trabajo y ojalá podamos volver a comentar sobre el informe final, pero nos parece una muestra muy relevante, histórica, y que como histórica también permite una forma de hacer este plan de reactivación. Yo trabajé antes en lo que fue la reconstrucción y nos parece que en ese caso los Servius eran la entidad descentralizada. Hicieron un gran trabajo, aquí también hay una oportunidad de hacerlo distinto y bueno, en ese ámbito es donde este informe se asienta. A ver, te lo voy a preguntar, Gonzalo Vial, porque creo que hay que preguntarlo, a pesar de que puede ser medio complejo, pero, a ver, Gonzalo, tenemos elecciones municipales a la puerta y tú, de alguna manera, le estás diciendo al gobierno central que le traspase un poder excepcional a las municipalidades en un momento súper delicado. Yo no te digo que se esté mirando esta situación desde el punto de vista de político electoral, como que tanto esto puede transformar a las municipalidades en básicamente un factor de propaganda política, pero no me cae la menor duda de que alguien lo debe estar pensando. Sí, bueno, no tenemos que ser poderiles en nuestro pensamiento. Lo importante, desde el punto de vista técnico, primero y después, desde el punto de vista político, si puedo yo dominar en ese ámbito, desde el punto de vista técnico, todos estos proyectos están en el Sistema Nacional de Inversiones, son proyectos que tienen una ficha ahí, para que la gente sepa, tú cuando generas una inversión pública, tú tienes que generar una ficha con un número. O sea, son proyectos que el Estado conoce. No estamos hablando aquí de decirle a los alcaldes, haga lo que se le ocurra, sino que es lo que tiene alguna evaluación desde los distintos niveles, porque todo proyecto municipal se revisa en el nivel regional, al menos, y algunos de ellos incluso pasan a nivel nacional. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, desde una cartera conocida por el Estado, pero que en esta pandemia nos ha visto como una oportunidad y nosotros así la vemos. Y desde el punto de vista político, nosotros creemos que una situación tan delicada, ¿cierto?, como es la reactivación económica, que afecta, nosotros trabajamos con municipios que hoy día tienen, estiman ellos, más del 30% de su población en condición de cesantía. Yo diría que si queremos, si el gobierno quiere efectivamente desde el punto de vista político sacarse una mejor nota en lo que es el programa de reactivación, yo creo que no hay mejor fórmula que sea el nivel territorial que sea beneficiado. Lo que va a ocurrir a nuestro juicio, si estos planes vienen etiquetados desde el nivel central, es que no van a tener la pertinencia necesaria, por lo tanto, no van a impactar de manera positiva y la evaluación del gobierno, porque tenemos dos elecciones futuras, tenemos una de gobernadores regionales, ¿cierto?, donde el gobierno también se tenía que sacar una nota y luego está la deuda de alcalde. Entonces, yo creo que si no se fortalecen los instrumentos de financiamiento regionales y locales, al gobierno no le va a ir muy mal con este plan de reactivación y entonces la calificación va a venir en la urna. Entonces, yo esto lo veo como una oportunidad y yo espero también que el Ejecutivo lo entienda así. Entonces, nos parece muy relevante que el Estado Central vea esto también como una oportunidad política, nos parece que es totalmente atingente anunciar un plan que contemple las prioridades de los distintos territorios, puesto que estos proyectos, como yo bien decía antes, son proyectos conocidos que la ciudadanía ha priorizado dentro de sus comunas y que, sencillamente, los alcaldes han puesto en esta cartera para la reactivación como una oportunidad de responder a esas inquietudes que, lamentablemente, no han tenido financiamiento en los últimos años por distintos motivos. así que nos parece muy importante que el Ejecutivo y el Parlamento vean en este plan de reactivación con pertenencia territorial una oportunidad también política de resolver los problemas que aquejan a los chilenos, pero el extenso del territorio no es de una mirada absolutamente central. del territorio con pertenencia y el que le hace y de un objetivo de salud que le hace un objetivo y que le hace algo los primeros en脱-es de la mirada y no es de un objetivo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, yo me caí, yo me caí con internet, segundo desde en el día, y eso había proveedor nuevo. Bueno, quizás por eso, digamos, en una de esas metí la pata de cambiarme proveedor. Pero estábamos en este asunto de cómo se integran los municipios a las labores de recuperación de economía. Tú dices que es una cosa súper interesante y que no me voy a cansar de repetirla, porque no mucha gente lo sabe. Todos estos proyectos que tú dices que las municipalidades tienen son proyectos que son conocidos, aprobados, son proyectos que tienen su financiamiento establecido. Todo eso, es decir, no es una cosa que haya que empezar a pensar. Exactamente. Son proyectos que, en primer lugar, en general están en los instrumentos de planificación comunal. El plan de desarrollo comunal y ahí está la cartera comprometida. En base a eso, esa cartera se levanta participativamente, obligatoriamente, por ley. Por lo tanto, tenemos una cartera que, de alguna manera, recoge las inquietudes de un territorio que pasan al Estado cuando tú las tienes formuladas, porque nosotros pedimos que no fuera ninguna cartera que no tuviera su iniciativa creada frente al Sistema Nacional de Inversiones. Por lo tanto, se conocen ya, ya sea a nivel regional o a nivel nacional. Por lo tanto, lo que hay aquí es simplemente respetar la prioridad que tienen los municipios para ejecutar obras que tengan alto impacto social, digamos, en términos de la infraestructura, de la brecha que cubren, ya sea agua potable o alcantarillado, y además que sean intensivas manos de obra, porque son obras. Y, en general, los planes de reactivación, en esta idea que inicia, ¿no es cierto?, de que salga el Estado en crisis, en general pagan obras. Si tú miras, es el Ministerio de Obras Públicas, es el Ministerio de Vivienda, es el Ministerio de Transporte, y aquí hay una oportunidad, porque también creo que se tienen que hacer obras en transporte, en vivienda sobre todo, pero que se reparte esta torta. Lo que nos pasa es que hoy día, por lo que estamos abogando, es porque los municipios sean un socio más estratégico del Estado en este plan, y no sea todo a nivel, que se corte a nivel sectorial, porque eso tiene una mirada obligatoriamente centralista. Bueno, vamos a ver, hay pasos a seguir, no sé si lo dijiste antes, pero ¿hay algún tipo de calendario de reuniones, de cosas al respecto? Sí, como te decía, se han solicitado reuniones, la próxima semana hay reunión de este comité para la reactivación, que armó el gobierno, donde va a estar la Asociación Chileana Municipalidad, y esperamos presentar esta iniciativa, y además hemos oficiado al Parlamento para que nos reciban. El día lunes nosotros tenemos este informe listo para entregarlo al Ejecutivo y al Parlamento, así que esperamos comparecer en distintas instancias donde podamos hablar de este tema, afinar la cartera, quizá ponerle prioridades, no toda la cartera, pero hay una oportunidad aquí grande, Fernando, que nosotros esperamos, y por eso nos agradecemos tanto este contacto, que se oiga, que el Ejecutivo pueda hacer una reactivación distinta, y así también sentar bases para hacer cosas en el futuro. Ojalá que si esto se oye hoy día, sea la forma en que el Estado de alguna manera opere en los sucesivos, ya tú bien lo dijiste, tuvimos que pagar un costo muy alto sin la atención primaria de salud, y hoy día se ha integrado, bueno, ojalá en la reactivación desde el comienzo, los municipios, que son la cara visible del Estado para muchos ciudadanos en Chile, sean protagonistas en este plan. Tú mencionaste que estuviste involucrado en los trabajos de reconstrucción del terremoto, y te quería preguntar si es que los criterios, por ejemplo, para asumir determinados proyectos que provienen de los municipios, tienen ciertas directrices claras, por ejemplo, aquellos que impliquen mayor cantidad de empleo, tienen prioridad respecto de aquellos que eventualmente son más tópicos, o más circuncitos a un punto territorial específico. ¿Cómo se decide cuánto de todos los proyectos se activan? Mira, la prioridad hoy día nosotros no la hemos decidido nosotros, la han puesto los mismos municipios. La gran mayoría de los proyectos hoy día tienen que ver con vivienda y desarrollo urbano, agua potable, salud, mejoramiento de infraestructura en salud primaria, por lo tanto son proyectos que vienen de una prioridad, yo puedo agrupar esa prioridad, pero la idea es que sea una prioridad comunal, efectivamente hoy día estamos agrupando datos, pero cada uno, si uno lo digrega esto, cada uno de los municipios ha puesto una prioridad que probablemente sea la más sentida en ese territorio. Lo que yo te puedo decir es que la cartera tiene distintas fuentes de financiamiento y también distintos tipos de impactos, y que los prioritarios... Hoy se cortó de nuevo. ¿Me escuchas? Bueno, Gonzalo Vidal, te quiero agradecer por esta entrevista, bueno, es un momento en que yo me chispoteé porque sé que algo le pasó a internet, pero por lo menos tu voz fue clara durante toda la entrevista. Muchas gracias por este contacto y seguiremos conversando sin duda en el futuro sobre cuál es efectivamente la huella local que queda después de toda este impasse. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, los problemas los hemos tenido todos en esta pandemia, así que hay que ser flexibles y adaptarnos. Un abrazo. Chao, adiós. Y todos ustedes, muchas gracias y cuídense, nos vemos mañana. Fueron tres horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave, me escucha.